¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta misma sesión, se presentaron propuestas para el protocolo de prevención, actuación y erradicación de la violencia de género. Consejeros universitarios resaltaron la importancia de que la Casa de Hidalgo cuente con un mecanismo que permita prever, evitar y sancionar conductas inapropiadas en las que incurran integrantes de la comunidad nicolaita. En otra información, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, signó un convenio de colaboración con la editorial Miguel Ángel Porrúa. Esto allá en la capital del país. Esto para la coedición de una obra de carácter académico, así como para la donación por parte de la Casa Editora. Se trata de ejemplares que en su acervo, en este primer paquete, incluyen 2.900 libros que llegarán a las bibliotecas nicolaitas. Esto fue lo que ocurrió allá en la Ciudad de México. Y por otra parte, también el titular nicolaita inauguró el laboratorio de electrónica industrial y el laboratorio de cómputo de posgrado de ingeniería eléctrica. Esto fue aquí en Ciudad Universitaria. Con recursos procedentes del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, Profosíe, y del Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior, FESES, la Universidad Michoacana logró el equipamiento de dos laboratorios y del edificio de posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, lo cual implicó una inversión de 1.900.000 pesos para beneficio directo de estudiantes e investigadores de esta dependencia nicolaita. El rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Cerna González, entregó formalmente el equipo y resaltó la calidad de los estudios que se ofrecen en la facultad, lo cual garantiza la fortaleza que representa contar con programas acreditados, lo cual constituye un mejor servicio para los alumnos de la institución. El equipo podrá ser utilizado por estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Energía y Sustentabilidad. Unos 300 alumnos podrán utilizar semanalmente las tres mesas equipadas del Laboratorio de Electrónica Industrial, con la meta de crecer en una misma cantidad en los próximos meses. Actos seguidos se dirigieron al posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, donde se entregó un mobiliario para los 16 cubículos de investigadores, lo cual representó una inversión por el orden de los 700 mil pesos. Esta semana se desarrolló el encuentro de actualización docente con la participación de varias ponencias. Fueron también 14 talleres, 6 conferencias magistrales y 6 paneles. Manteniendo un interés constante en la investigación y difusión de los temas educativos, el Centro de Formación y Atención Integral al Alumnado, como sede de la Red Académica Universitaria en Educación, conformada por docentes con perfiles académicos especializados en el tema, realizó el Encuentro Universitario de Actualización Docente en su 17ª edición, teniendo como tema principal la investigación e innovación en la universidad pública. Con este encuentro, la dirección de este centro, encabezado por Fabiola González Betanzos, busca fortalecer las herramientas metodológicas de los docentes universitarios para mantenerlos a la vanguardia en temas educativos y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de nivel medio superior y superior. El docente y su papel en el aula para fortalecer a la educación humanista, los nuevos modelos de innovación educativa en América Latina y el Caribe, la actualización del profesor-tutor, un enfoque humanista, así como métodos y estrategias didácticas para fortalecer la práctica docente, fueron, entre otros, los ejes y talleres que se realizaron a lo largo de cinco días en la Casa de Hidalgo. Cabe señalar que en este encuentro se impartieron 90 ponencias, 14 talleres, seis conferencias magistrales y seis paneles. Dentro de este encuentro, la doctora Ana María Méndez Puga de la Facultad de Psicología dictó la conferencia Aprendizaje Situado. El aprendizaje situado es una teoría desarrollada en Estados Unidos por Luis Moll, quien retoma el pensamiento distribuido. Pone a circular los conocimientos, además se vuelve parte de la cultura que duda sobre todo lo que circula, así lo expuso la doctora Ana María Méndez Puga, investigadora de la Facultad de Psicología, durante su conferencia magistral en el segundo día de actividades del 18º Encuentro de Actualización Docente. A partir de esta teoría, el docente debe crear diseños para el aprendizaje, donde se parte de un problema y se construyen rutas críticas para enfrentar y lograr una solución. Méndez Puga agregó que se logra construir un conocimiento dentro de una actividad o de un determinado contexto, a partir de ciertas prácticas sociales de una cultura específica, a través de la mediación de los otros y por el uso de herramientas específicas. ¿Qué es lo que piensan los docentes en torno a este encuentro? Así nos lo comentan. Yo veo el evento muy importante y además ha crecido mucho. Ahorita veo que hay una gran cantidad de profesores participantes y me da mucho gusto porque nosotros fuimos iniciadoras de estos eventos aquí en Didáctica y entonces ahorita que vi el programa y he estado viendo todos los eventos, es de suma importancia porque están realmente a nosotros sirviéndonos muchísimo y yo todavía estoy en activo y estando en activo necesito estar al día en toda la tecnología porque los jóvenes de hoy en día están exigiéndonos mucho. Y entonces si no estoy al día de la tecnología, pues no voy a poder estar frente a un grupo y eso es lo que a mí me está sirviendo bastante venir y siento que me va a servir todos estos días del evento. Bueno, yo sí tengo el honor de haber asistido desde la primera vez. Llevamos 17 años y le quiero decir que ha sido una gran experiencia. Yo no pertenezco a la red precisamente porque quise estar en la trinchera. Yo quiero presenciar el esfuerzo y también disfrutar de la compañía de gente joven, de gente nueva que se incorpora y más bien soy una motivadora para que vengan a estos eventos. Yo soy docente desde hace más de 50 años. Me parece muy enriquecedor. He estado en varias ocasiones en este evento, de hecho he repetido por varios años y veo que cada vez hay una apertura mayor, hay una mayor asistencia y en lo personal me ha servido mucho porque me permite llevar al aula muchas de las propuestas, de las aportaciones, de las pláticas que los ponentes nos dan y de los talleres también aprendemos mucho, cosa que nos enriquece a nosotros como docentes en nuestro quehacer diario en el aula. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Gracias. 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 El viernes pasado el Plan Ambiental Institucional realizó la jornada de reforestación en el área deportiva de aquí de Ciudad Universitaria. Aquí el rector Medardo Serna en compañía de funcionarios, directores de las diferentes dependencias así como estudiantes que son la parte fundamental, se dieron a la tarea de plantar un árbol con el fin de reforestar los campos nicolaitas. Enhorabuena por esta acción. En otras cosas, le quiero presentar la sección del Nicolaita Distinguido. Es Iván Hernández, actualmente estudia en Holanda y él nos habla de su investigación máster. Hola, soy Iván Raniero Hernández Salmerón, soy egresado de la Facultad de Biología y actualmente estoy estudiando mis estudios de posgrado, una maestría en conservación de bosques y naturaleza en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Esta es la segunda vez que estoy aquí. La primera vez hablé un poco de la Universidad de Sevilla, estuve ahí realizando una estancia de seis meses, apoyado por el Banco Santander en convenio con la Universidad Michoacana. Y ahora estoy realizando mi maestría gracias al apoyo de CONACYT con la convocatoria que es de estudios en el extranjero. Como parte de mis estudios aquí en la Universidad de Wageningen, realicé también una estancia en la Universidad de Uruguay, de la República del Uruguay. Y ahí estuve dos meses trabajando con expansión de bosques y viendo todos los factores que limitan la expansión de estos bosques en los subtrópicos. Cabe mencionar que la Universidad de Wageningen es la número uno en el país, en Holanda. Es la número dos en el área de ciencias agronómicas y forestales. Es la segunda a nivel mundial. Entonces para mí es un orgullo estar ahí representando a la Universidad Michoacana. Y afortunadamente me ha ido bien. Creo que salimos bastante preparados de aquí de la Universidad para enfrentarnos a todo este mundo y competir contra universidades, contra estudiantes de diferentes partes del mundo porque traemos la preparación. Simplemente pues es atrevernos a salir y a vivir esta experiencia que es bastante enriquecedora. Soy Iván Raniero. Soy egresado de la Facultad de Biología. Me gustaría hacer una invitación a todos los chavos nicolaitas para que como yo tomen estas oportunidades, aprovechen las becas, aprovechen los apoyos y se vayan al extranjero. Soy Iván y soy orgullosamente Nicolaita. La Secretaría Académica llevó a cabo el taller enfocado al diseño curricular por competencias impartido por Sara Iglesias Morales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Lanúyes. Con la finalidad de capacitar en el área de diseño de programas educativos, asistió la doctora Sara Iglesias Morales, consultora de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a impartir el curso Diseño Curricular con enfoque por competencias como respuesta a las necesidades del siglo XXI. El doctor Jaime Espino Valencia, secretario académico y organizador del mismo, explicó que la universidad desea tener cada día profesores mejores capacitados no solo en el área de conocimiento, sino también en materia de didáctica y en este caso de diseño de programas educativos. Al hacer uso de la palabra, la doctora Iglesias dijo a los representantes del bachillerato que ellos tienen una ventaja sobre las licenciaturas. Al tener un diseño federal, ellos solo tienen que adecuarlo a las necesidades y características de la región y las circunstancias. En cambio, las licenciaturas deben realizar todo el proceso desde la investigación, el diagnóstico de necesidades, los perfiles, la estructura del plan de estudios y la evaluación constante, además de contrastarlo con el modelo europeo. Jaime Aguilar González es el responsable de la incubadora de empresas. Él nos hace una invitación a toda la comunidad a formar parte de este proyecto que el año pasado apoyó con 14 proyectos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tal? Les queremos hacer una invitación para participar en la incubadora de empresas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. La incubadora de empresas trabaja con emprendedores que desean crear un nuevo proyecto o una nueva empresa. Lo que hace la incubadora es brindar asesoría y capacitación para que los emprendedores que desean crear una nueva empresa lleven a cabo su proyecto. La capacitación que ofrece la incubadora de empresas consta de lo que es un taller de modelo de negocios, con lo cual se busca dar la idea del negocio. Lo que es un curso de plan de negocios para que el emprendedor desarrolle su proyecto ya más en forma y una manera más más acorde a lo que piensa realizar con mayor detalle. Y lo que es un taller para planeación de micro y pequeñas empresas donde se busca ya plasmar el proyecto, cómo se va a ejecutar. Estudiantes de Guanajuato y Michoacán dieron inicio a la segunda escuela de talleres de materiales dentro de las instalaciones del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Con la participación de 26 alumnos de licenciatura provenientes de los estados de Guanajuato y Michoacán, inició la segunda escuela taller de materiales en el Instituto de Investigación en Metalúrgica y Materiales de la Universidad Michoacana con una duración de tres días. Al respecto, el director del instituto, Alberto Ruiz Marínez, explicó que por segundo año consecutivo se busca con esta actividad que los estudiantes de licenciatura conozcan el trabajo de investigación Nicolaita. De este modo, precisó que los asistentes tendrían oportunidad de presenciar diversas demostraciones de cómo operan los laboratorios, así como el intercambio de experiencias de los profesores investigadores de la Casa de Hidalgo. En su oportunidad, Carlos Alberto León Patiño, director de la Comisión de Planación Universitaria, manifestó que con dichas acciones se busca contribuir al incremento de la cobertura en educación superior y atender el compromiso social de la Universidad Michoacana. Es momento de hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos al programa de la Universidad Michoacana. ¡Gracias! 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 En la sede de la Comisión de los Derechos Humanos en la ciudad de México, se dio a conocer que la Universidad Michoacana será sede los días 17 y 18 de octubre del décimo primer Congreso Nacional de Organismos Públicos y Autónomos. Aquí arrancan las actividades para festejar los 100 años de la fundación de nuestra máxima casa de estudios. Estamos ya a días de este centenario, el 17 de octubre. Estamos en vísperas de cumplir 99 años y nos encaminamos al centenario. Enhorabuena. En otras cosas, en la sección del Stand de Libros, en esta ocasión, nos habla el libro La Razón de los Monstruos. Esta publicación es de Jorge Monreal. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en su sección Stand de Libros, en donde vamos a platicar un poco sobre las ediciones que la Universidad Michoacana ha producido y apoyado durante el trabajo editorial que desarrolla y que desempeña. En esta ocasión quisiera hablar del libro La Razón de los Monstruos de Sergio J. Monreal, que es un libro de cuentos, un libro de narraciones breves, algunas muy breves, como de un par de páginas, de un escritor que verdaderamente es de destacar su talento narrativo. Sergio J. Monreal tiene esa capacidad de concretar la ficción, la imaginación en sus cuentos, constreñirla a unas pocas páginas que, como los buenos cuentistas desarrollan la historia, nos someten a una lectura en donde vamos siguiendo una línea narrativa que al final nos sorprende, nos impresiona, nos atraviesa de alguna manera. Y estos cuentos son particularmente interesantes en cuanto a que este narrador que nació en el DF, pero que se vino a Michoacán muy joven, ha desarrollado aquí en nuestro entorno y que la Universidad Michoacana apoyó esta publicación. Le puedo decir que si usted está interesado puede llamar a la Secretaría de Difusión Cultural, primero hay que hablar al conmutador que es el 322-3500 y la extensión es la 2091. Quisiera recomendarlo y nos despedimos hasta la próxima ocasión. La Facultad de Medicina Veterinaria y Ciotecnia de la Universidad Michoacana, para completar y reforzar los estudios veterinarios, cuenta con el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Único en su tipo en el país, donde se realizan proyectos científicos que no se tienen en ninguna otra Universidad Pública de México. Ubicado a escasos 9.5 kilómetros de la mancha urbana de Morelia, se localiza el CEMER, mismo que se encuentra integrado a la posta veterinaria. En este recinto empieza la labor científica de altura de los especialistas en la materia, donde se desarrollan dos líneas de investigación, transgénesis y clonación animal, así como marcadores moleculares. Este centro multidisciplinario fue creado en el año de 1998, como parte de un proyecto nacional para desarrollar investigación de alta escala en México, promovido por la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria. Junto con el Centro Multidisciplinario de la Universidad Michoacana, fueron integradas al plan las universidades de Colima y la de Guadalajara. Sin embargo, varias décadas después, únicamente el de la institución Nicolaita se encuentra en operación, con avances considerables en sus proyectos de investigación, los cuales tienen reconocimiento internacional, lo que lo ubica en el liderazgo en materia biotecnológica. Este centro multidisciplinario fue creado con el objeto de desarrollar investigación científica en el área de la biotecnología y molecular agropecuaria, además de formar recursos humanos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Busca la generación de soluciones basadas en la biotecnología molecular para abordar problemas de la producción pecuaria, aunado a que es un espacio de prestación de servicios a productores, lo mismo que al sector público y pecuario. El CEMEP tiene la misión de contribuir al desarrollo del estado de Michoacán y del país, utilizando las herramientas de la biotecnología, siempre con un estricto sentido de respeto y preservación de la riqueza biológica de México y atendiendo a la vocación productiva de las comunidades. Antes de poner punto final en esta emisión, quiero felicitar a nombre de todo este equipo a dos de los compañeros que aquí tenemos en producción, es José Luis Vargas y Armando Parra. Felicidades a ellos dos de parte de todo este equipo, un abrazo sincero de parte de cada uno de nosotros. Ponemos punto final, les recuerdo las redes sociales, estamos como TV Nicolaita en YouTube, en Twitter y en Facebook. Síganos, tomamos en cuenta siempre sus comentarios. Soy Ayeri Sánchez, lo espero la próxima semana. Gracias, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!